Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un depósito de agua tenemos Dark Water, film dirigido por Hideo Nakata y protagonizada por Hitomi Kuroki, Mirei Oguchi, Fumiyo Koinata y Ryo Kano, con una duración de 101 minutos del género terror, fue estrenada en el 2002. Yoshimi Matsubara, en medio de una mediación de divorcio, alquiló un apartamento con su hija Ikuko. El edificio en sí da bastante grima, el ascensor tiene charcos de agua, que no sería lo más seguro, y el edificio en sí está en ruinas. Después de ver el pisito de 30 metros cuadrados con humedades y sin puertas, pues nada, se lo queda. No hay otra cosa que se pueda permitir la pobre. Ella escribe a Ikuko en un jardín de infancia cercano y consigue un trabajo como correctora de pruebas en una pequeña editorial. El techo de su apartamento tiene una fuga que empeora diario. Matsubara se queja con el encargado del edificio, pero él no hace nada para solucionar el problema, porque todo eso no va con él. Cuando intenta comunicarse con el apartamento de arriba no obtiene respuesta, parece ser que no hay nadie, aunque se escuchan pasos. Se repiten eventos extraños. Una bolsa roja reparece sin importar la frecuencia con la que Yoshimi intenta deshacerse de ella. También se encuentra cabello en el agua del grifo, y no es de ninguna de ellas. Yoshimi vislumbra a una misteriosa chica de pelo largo alrededor del complejo. Regularmente llega tarde a recoger a Ikuko de la escuela, y se estresa aún más cuando su ex marido intenta llevarse a su hija. Varios incidentes le recuerdan la época en que fue abandonada cuando era niña. Cuando Ikuko ve a la chica del pelo largo con un impermeable amarillo, acaba enfermando. Yoshimi descubre un folleto de una niña desaparecida llamada Mitsuko Kawai, que había asistido al mismo jardín de infancia que Ikuko, pero desapareció hace aproximadamente un año. Mitsuko se había puesto un impermeable amarillo y llevaba una bolsa roja. Yoshimi descubre que el apartamento de arriba es el antiguo apartamento de Mitsuko. Un día Yoshimi encuentra a Ikuko en el apartamento de arriba, y descubre que los grifos se han dejado abiertos y han inundado toda la unidad. Yoshimi decide mudarse, pero su abogado la convence de que mudarse ahora debilitaría su posición para obtener la custodia de Ikuko. Su abogado habla con el superintendente del edificio, y luego con el encargado. Y bueno, van a ver el piso, todos juntos. Y sí, parece que necesitan algún arreglo. Y claro, finalmente accede a solucionar el problema. Después de que se repara el techo y limpia lo que es el piso en sí, las cosas aparentemente vuelven a la normalidad. Pero Yoshimi descubre que la bolsa roja ha vuelto a aparecer. Se dirige al techo del edificio y se da cuenta de que el tanque de agua fue inspeccionado por última vez, y por lo tanto, abierto todo eso hace más de un año. El mismo día en que se informó que Michuko fue vista por última vez. Ella llega a la horrible realización a través de una visión de que Michuko se había caído al tanque, mientras intentaba recuperar su bolsa roja, y se había pues ahogado. Mientras tanto, su fantasma intenta ahogar a Ikuko en la bañera, y en el acto final de esta historia, Yoshimi encuentra a Ikuko inconsciente. La agarra y se apresura al ascensor, huyendo de Michuko, pero cuando se cierra la puerta del mismo ascensor, ve que la figura que la persigue es de hecho su propia hija. En realidad lleva a Michuko encima. Michuko afirma que Yoshimi es su madre en un torrente de agua, y Yoshimi se da cuenta de que no la dejará ir. Con Ikuko mirando con lágrimas en los ojos, Yoshimi se sacrifica, permaneciendo en el ascensor para apaciguar el espíritu de Michuko. Ikuko se apresura al piso superior. El ascensor se detiene, pero cuando las puertas se abren, sale un torrente de agua marrón y nadie sale. Diez años después, Ikuko, ahora en la escuela secundaria, vuelve a visitar el bloque ahora abandonado, y se da cuenta de que su antiguo apartamento se ve extrañamente limpio y habitado. Luego ve a su madre con el mismo aspecto que tenía esa fatídica noche, y tiene una conversación con ella. Yoshimi afirma que mientras Ikuko esté bien, ella estará feliz. Ikuko suplica vivir con su madre, pero ella se disculpa porque no pueden estar juntas. Mitsuko aparece detrás de Ikuko. Ikuko se vuelve, pero no ve a nadie. Cuando se da la vuelta, entonces Yoshimi también ha desaparecido. Ikuko se da cuenta de que el espíritu de su madre la ha estado cuidando. Fin de esta historia. El director Hideo Nakata había intentado mantenerse alejado del horror y los fantasmas, temiendo ser encasillado después de su gran éxito con Ringu de 1998. Fue traído de regreso para hacer la secuela de Ringu 2, pero también hizo Chaos y Sleeping Bright. Pero con Dark Water demuestra que Ringu no fue una casualidad, y evoca fácilmente sustos con un mínimo de esfuerzo. Mi valoración de Dark Water es de un 6 sobre 10. Lo que inicialmente me decepcionó fue el clímax. No solo fue predecible, sino que estuvo muy por debajo de las conmociones de Ringu. De hecho, el eventual clímax se sintió débil, justo lo contrario de lo que esperaba. Ciertamente me gustó mucho más Dark Water en una segunda visualización. Y no esperéis otro Ringu. No digo que la película sea mala, que no lo es. Solo que no es la sorpresa de Ringu. Y ahora, la maldición. Hoy, encontrada en una casa, tenemos Juwon, The Grudge o La Maldición. Film dirigido por Takashi Shimizu. Y protagonizada por Megumi Okina, Misaki Ito, Misa Euhara y Yui Ishikawa. Con una duración de 22 minutos, del género terror fue estrenada en el 2002. Varios años antes de la historia principal, Takeo, Saeki, asesina a su esposa Kayako. Después de descubrir que está enamorada de otro hombre. Y también mata al gato. Y a su hijo, Toshio. Los asesinatos crean una maldición que revive a la familia como fantasmas vengativos. Con el fantasma de Kayako asesinando a Takeo. Quien entra en su casa en Nerima, Tokio, finalmente es consumido por la maldición. Que se extiende al lugar donde mueren. Y a su vez consume a cualquiera que entre. Los últimos propietarios de la casa son la familia Takunaga. Formada por el asalariado Katsuya, su esposa Kazumi y su madre enfermita Seichi. Kazumi es rápidamente consumida por la maldición. Y Katsuya se ve afectado emocionalmente por la personalidad de Takeo antes de morir también. La hermana de Katsuya, Hitomi, muere poco después de que el espíritu de Kayako la siga a sus oficinas y luego a su apartamento. La trabajadora social, Rika, es enviada por su jefe, Hirohashi, para cuidar a Sachi. Ella descubre a Toshio, el niño paliducho, y es testigo de cómo el fantasma de Kayako mata a la vieja. Lo que la hace desmayarse. Hirohashi encuentra a Rika y contacta con la policía. Los detectives Nakagawa, E y Garashi descubren los cuerpos de Katsuya y Kazumi en el ático y luego se enteran de la desaparición de Hitomi y la muerte de un guardia de seguridad en su lugar de trabajo. Se descubre el cuerpo de Hirohashi y los fantasmas atormentan a Rika tras investigar la historia de la casa y los asesinatos de Saeki. Joder, me dolió. Los detectives. Se ponen en contacto con otro detective, retirado llamado Toyama, que tiene miedo de volver a revisar el caso y bueno, si va es para quemar la casa. Una vez allí, escucha a un grupo de adolescentes en el piso de arriba. Uno huye mientras los demás son consumidos. Aparece Kayako ahuyentando a Toyama, pero matando a los dos detectives, Kagawa e Igarashi. Toyama finalmente muere, dejando atrás a una hija llamada Izumi. Cuando era adolescente, Izumi fue a la casa con sus amigos, pero huyó mientras sus amigos eran asesinados por Kayako. Este fue el evento que Toyama presenció en el pasado. Izumi se siente culpable por abandonar a sus amigos y se vuelve cada vez más paranoica e inestable. Y en el acto final de esta historia, dos de sus otras amigas la visitan y descubren que Izumi y sus amigos muertos tienen los ojos ennegrecidos en las fotos. Izumi encuentra una visión de su padre muerto. Luego descubre los fantasmas de sus amigos mirándola. Ella está acorralada por los mismos fantasmas, solo para que Kayako aparezca y la arrastre a la condenación. Algún tiempo después de visitar la casa, Rika ha seguido adelante con su vida. Su amiga Mariko, una maestra de la escuela primaria, visita a Toshio. Lo que no sabe es que el niño paliducho ya hace tiempo que es un fantasmico. Resulta que él está registrado como su alumno, pero nunca se ha presentado en clase. Entonces Rika corre para salvarla. Pero ya es demasiado tarde. El fantasma de Kayako va tras ella. Y Rika es testigo de cómo Kayako toma brevemente su apariencia. Ella se da cuenta de que está condenada a ejecutar la maldición y el mismo destino que Kayako. Con Toshio mirando desde la barandilla. El fantasma de Takeo baja las escaleras y la mata. En las calles desiertas de Tokio, muchas carteles de personas desaparecidas yacen en el suelo. El cadáver de Rika, ahora con un peinado mucho más largo, similar al de Kayako, yace en el áctico de la casa. Solo para despertar con un estertor de muerte. Fin de esta historia. Juwon de Grudge es una de las entradas más importantes y exitosas dentro del horror japonés. Si bien no es tan eficaz y temáticamente Rika como Ringu o las obras de Kiyoshi Korusawa, su atmósfera, su representación de Tokio y el diseño general la convierten en una sólida entrada al reino del horror japonés. Mi valoración de Juwon es de un 7 sobre 10. El cineasta aquí logra crear algunos momentos espeluznantes de historias de fantasmas con algunos sustos decentes. Pero en general nos quedamos con ganas de un poco más de esta película. Especialmente porque la exageración que la rodea fue y ha sido muy alta. Pero la película está bien. Se puede ver. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.